¿Cómo andás? Viste la transmisión en vivo del día de ayer, domingo 20, último día del putísimo otoño e hicimos nuestra última edición de Vivo GH. ¿Qué hicimos en Vivo GH? Hablamos de un montón de cosas súper interesantes. Tenía un montón de preguntas guardadas, no me pude encargar de ninguna. ¿Por qué? Porque me entraron preguntas una atrás de la otra. Lo bueno es que las pude responder todas a lo largo de la hora y media que duró la transmisión en vivo. Así que si no la viste, la podés ver porque está subida en nuestro canal de YouTube. No te olvides, acá en la descripción de este vídeo te estoy dejando el link. Haces click, te vas a nuestro canal de YouTube, mirás la transmisión en vivo, nos das un me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube y recordá que esta semana estrenamos vídeos y tenemos otra transmisión en vivo jueves o viernes, ya lo veremos. Sorpresa con un montón de novedades. Así que nos vemos muy pronto. Chau chau.